Tú eres una bailarina. No, una tetera. ¡Sophie! Se supone que eres una estatua. ¿Cómo puedo adivinar lo que eres si no dejas de moverte? Pero tengo muchísimas ideas. Como un reloj, un cohete, una estrella de mar, un chimpancé, un canguro... ¡Oh! ¡Esperen! Tengo uno más. ¡Miren! ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Santa Claus? No, soy una pelota de playa. ¡Boink, boink, boink! ¡Oh, sí! A mí me encanta, me encanta la playa. ¡A mí también! Oigan, ya sé. ¿Qué tal si vamos a la playa? Sí, será una aventura. ¡Andando! Oigan, chicos, esperen. ¿Qué están haciendo? Y vamos a empezar la búsqueda del tesoro. ¡Me encanta buscar tesoros! ¿Qué es buscar tesoros? Te dan una lista de cosas para encontrar y el primer equipo en encontrarlas gana. Eso suena divertido. ¿Podemos jugar? Sí, claro que sí. ¿Saben algo? ¿Por qué ustedes no son un equipo y los gastores seremos otro equipo? Suena genial. ¡Gracias! ¡Woohoo! Genial. Estas son las cosas que debemos encontrar. Una linterna, una bufanda, un mapa y un caracol. Y recuerden, están ocultos en toda la isla. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Andando! Oh, un momento. ¿Cuál es el premio? ¿Premio? Eso es una sorpresa. Pero los artículos que recolectemos serán una pequeña pista. El primero en volver ganará. Buena suerte. Yo encontraré la bufanda. No, la linterna. No, el caracol. Sí, será el caracol. Muy bien. Yo encontraré la linterna. Y yo la bufanda. Entonces solo me queda el mapa. ¡Andando! Ahora, si fuese una bufanda, ¿dónde me escondería? ¡Ajá! ¡Ahí estás! No te preocupes, pequeña bufanda. Voy por ti. ¡Wow! ¡Oh, chispas! Digo, castores. No tan rápido. Creo que esa es mi bufanda. Muchas gracias. Señor caracol. Por aquí, señor caracol. ¡Ahí estás! ¡Oh! ¿Quién lo diría? Esta piedra tiene dibujada una carita feliz. Quedará muy bien en mi colección de piedras sonrientes. ¡El caracol se fue! Señor caracol, ¡regrese! ¿Esa será la linterna? ¿O será... Un monstruo de la cueva con grandes dientes afilados y... Un caparazón diminuto. Es solo un pequeño caracol. ¡Oigan! Eso significa que encontré dos pizzas. ¿Ah? ¿A dónde fuiste? Oh, hola. Sabía que no te esconderías de tu vieja amiga Sophie. ¿Qué tienes ahí? Oh, ¿será esto... Una banana trompeta quedará perfecta en mi colección de frutas musicales. ¿No te parece? Señor caracol, ¿a dónde se fue ahora? No puedo encontrar el mapa por ningún lado. ¡Oh! ¡Un mapa! Pero claro, solo un castor haría un mapa de madera. Caracola. 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 ¡Caracol! ¡Ajá! ¿No puedes engañarme, señor caracol? ¡Vamos! ¡Tenemos que darnos prisa! Pero, esperen un segundo. ¿Qué es eso? ¡Panqueques de arena! ¡No hay muchos! ¡Tengo que agregar uno a mi colección de bocadillos de arena! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh, señor caracol! ¡Otra vez no! ¡Vamos, Sophie! ¡Date prisa, Sophie! ¡Aún podemos ganar! ¡Solo necesitamos el caracol! ¡Lo siento, chicos! ¡Aún no he podido atraparlo! ¡Uh-huh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Miren! ¡Tiene el caracol! ¡Significa que los castores hemos ganado! ¡Luchamos los mejores! ¡Sí! ¡Vamos! Sophie, ¿Dónde está tu caracol? Es solo que encontré cosas hermosas para mis colecciones y luego perdí al caracol. ¡Pero el caracol nos hubiera ayudado a ganar! ¡Lo sé! ¡No dejaba de distraerme! ¡Debí haber estado concentrada! ¡Lo siento! ¡Oh, Sophie! ¡Sí! ¡Mejor suerte la próxima vez! Bueno, ¿qué habríamos ganado? Sí, ¿para qué son estas cosas? Los ganadores podrán volar en mi globo aerostático de noche. El mapa es para planear la ruta. La linterna es para ver a dónde van. Y la bufanda para abrigarse. ¡Hace mucho frío ahí arriba! ¿Pero qué hay de los caracoles? Oh, son solo mis mascotas. Los pierdo todo el tiempo. ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Andando, castores! ¡A volar! ¡Sí! ¡A volar! ¡Será emocionante! Un vuelo por la noche habría sido muy divertido. Esperen un segundo. Sé que los tengo por aquí. ¿O por aquí? ¡Sí! ¡Mi colección de globos que brillan en la oscuridad! ¡Vamos! Antes de que nos perdamos el despegue. Algo de luz para el mapa, por favor. ¡Oigan, castores! ¡Tabú! ¡Hola, castores! ¡También volamos! Es muy bonito aquí arriba. Sí, sí. En un minuto. ¡Hola, Kobe! Espera un momento. Estoy concentrado. Así, ¿en qué? Bueno, si me concentro lo suficiente, creo que puedo hacer volar a Loki. ¡Oh! ¡Podemos ayudar! ¡Genial! Creo que tenemos un gran problema. La gravedad se está concentrando mucho más que nosotros. Tienes razón. Esa gravedad. Siempre metiéndose en el camino. No importa, Loki. Cuando sea grande, voy a ser un astronauta. Volarías en mi nave espacial. ¡Hala, por favor! ¡Gracias! ¡Hala, por favor! ¡Hala, por favor! ¡Feliz!